El Málaga se ejercitó este sábado en Mierlo. Los jugadores titulares ayer ante el Roda trabajaron de modo liviano en el gimnasio del Hotel Calton de Brugge, a excepción del Meta Rubén, que estuvo junto a sus compañeros Willy y Paul a las órdenes del técnico de cancerveros Xavi Mancisidor. Como es habitual, se alternó ejercicio físico y labor con balón en el último entrenamiento del equipo en su estadía en Holanda. En rueda de prensa, el defensa malaguista Cris valoró el amistoso frente al Roda y habló del golazo de Diego Buenanote. Es un buen equipo, yo conozco el delantero y él me dijo que tiene un buen equipo este año también. Muy buen gol, claro, es bueno para él también, para su confianza, pero si empatamos o ganamos 2-1 no importa mucho. El danés tiene claro que el Málaga esta campaña debe aspirar a grandes cosas. Sí, claro, en este equipo de este año tenemos mucha calidad y creo que seremos muy fuertes este año y todo está esperando que vamos a jugar Europa el año que viene. La escuadra de Pellegrini parte esta misma tarde con destino a Rotterdam, donde permanecerá concentrada en la víspera de su tercer y último encuentro en tierras holandesas mañana domingo ante el Feyenoord.